Chicos, estoy en un nuevo día aquí en Hoosyordaddy porque yo soy un policía increíble y le voy a demostrar a la gente de todo este pueblo lo buena que soy. Pero bueno, antes que nada tengo que tocar esta puerta porque me han dicho que aquí adentro hay un policía que está haciendo muchos problemas. Así que le voy a demostrar quién hace más problemas porque yo soy el policía más malo de este mundo. Así que tocamos la puerta. ¡Hola! ¡Ábrame, señor! ¿Pero quién está molestando estas altas horas de la mañana? ¡Ábrame, señor! ¡Hola! Déjeme pasar, tengo un comunicado a darle. No, pero primero necesito saber quién es usted o si no... ¡Me está apuntando con un arma! ¡No! ¡No entre! ¡No entre! Que me deje pasar es el primer aviso, señor. Tiene tres segundos para dejarme pasar. ¡Mira, niño! ¡Mírame por aquí por la ventana! ¡Yo también tengo un arma! ¡Aléjese! 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 ¡Señor! 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 ¡Soy policía! ¡Yo también soy policía! Y si es policía y usted supuestamente es bueno, no tiene que dispararme. ¿Qué le pasa, señor? Usted tiene que hacer la ley bien. Yo estoy defendiendo mi casa. Yo estaba muy tranquilo tomándome un vivo de una así. ¡Glu, glu, 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 glu. ¡No! ¡Señor! 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 ¡Está bien! ¡Depierte! ¡Depierte! ¡Ayuda, señor! ¡Ayuda! ¡Depierte, señor! ¡Señor! ¡Puedo despertar! ¡Ah! ¿Por qué me pega? ¡Oh! ¡Señor! ¡Le doy un baile improvisado! ¡Uy, sí! ¡Me he despertado gracias a ese baile improvisado! ¡Qué bueno! Pero así ya sabes qué más también, que siempre te olvidas decir el reto de likes. ¡Sí! ¡El reto de 223 likes! ¡El reto de 23 likes para más videos como eso, chicos! Así que no se olviden de dejarse de like y suscribirse para más videos como eso. La palabra del día de hoy es malo. ¡Así es! Si escriben malo, les daremos un corazoncito. Un corazoncito en los comentarios. En los comentarios. Ya puedes dejar de ver. ¡Uy, chepo! ¡Uy, chepo! ¡Ya! ¡Ah, yo estaba haciendo ya la pista, güey! ¡No! ¡Me comí la piedra! ¡No! ¡Me comí una piedra! ¡Te la iba a tirar! ¡Te la iba a tirar! ¡Perdón! ¡No! ¡No me destruya la casa, niño! ¡Pérese, espérese que necesito comer! ¡Me acaba de destruir todo! ¡Mire cómo dejó mi... ¡Mire cómo! ¡Ay, no! ¡Usted viene solamente a ser destrozos! ¿Usted por qué es tan malo? Pero es que tú tenías que ayudarme. Porque eres un policía y los policías siempre intentan hacer las cosas bien. ¡No! Allí para que se calme, señor. Mire, le vengo a decir algo. A mí me han dicho en este pueblo... Yo soy un policía muy malo. Y a mí me han dicho en este pueblo que usted dice que es bueno, pero yo no le creo nada. Yo siento que usted es malo. Entonces, como usted es un policía supuestamente bueno, vengo a ver si es que todo está correcto como usted dice. ¿Me entiende? Y el único policía del pueblo soy yo. He defendido este pueblo... ¡Déjame terminar mi frase épica! He defendido este pueblo durante 20 años. No voy a permitir que ningún malhechor venga a atacarnos. Así que lo voy a arrestar. ¿Por qué me va a arrestar si yo no soy ningún malhechor? Oye, usted me está entendiendo que soy policía. Usted es un policía malo y yo soy un policía bueno. Así que yo tengo que arrestar a lo malo. Pero no has visto que se ha hecho algo malo. Usted es tonto. Usted no sabe rolear. Usted acaba de entrar a mi casa que es propia... ¡Dios, privada! ¡Eso es malo! Tantas tonterías, señor. A ver, mire, antes que nada y antes que todo, vamos a revisar en la casa. La casa de seguro la tiene... ¿Y dónde cayó mi...? Uy, se cayeron... Bueno, se cayó toda la caja. No pasa nada. Ya voy, señor policía bueno. Venga para acá. Vamos a ver su casa. Vamos a ver qué es lo que tiene. Tanta que no se robe nada. Todo está bien porque yo soy el mejor policía del mundo. Si se llega a robar algo, ya yo lo tendré que arrestar. Si veo algo malo en su casa, lo estaré metiendo en la cárcel, ¿me entiende? Vamos a ver si acá esconde un cuerpo. Veamos. ¡Ey, tiene un bebé aquí en el refrigerador! ¿Qué le pasa? ¿Cómo que un bebé? ¿Dónde ve el bebé usted? Allí, mira, abajo de los hot dogs. De las chichas. Ese es un bebé. Pero esto es... No, a la derecha. Acá. Esto de aquí. Ahí, a la derecha. ¡Esto es un pollo! ¿Acaso nunca ha visto un pollo usted? ¿Cómo eso va a ser un pollo? Ese es un pollo. A ver. Ese es un pollo. Ya no veo nada más. ¡No! ¡No! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Siga! Confirmo, confirmo. Invítenme una lata de bebida. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahí está! Pero señor, yo a usted no le he dicho que tome nada. Usted está invadiendo propiedad privada de mi nevera. Pero si es que yo le estoy diciendo, señor. Tengo que revisar su casa porque dizque policía bueno no le creo. Usted debe ser de mi misma calaña. Debe ser un policía malo. No, usted está totalmente equivocado Yo soy honrado a mi labor Uy, tiene una mano de escondida Usted ha secuestrado Esta banana no la ha visto Usted ha secuestrado a la familia de bananas Esta banana Va a desaparecer Yo sabía que ocultaba algo Yo no oculto nada La banana No, la banana Se puso en contra de un arresto Y eso es el calabozo ¿Cómo que se puso? No, 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 no Usted ha abandonado a esa banana aquí Y su familia debe Vamos a ver qué más se esconde, señor Una galleta, la familia de las galletas ¿Qué está haciendo usted? Tampoco hay galletas Se comió la galleta Y si la galleta tenía familia La dejaste sin familia ¿Qué hizo usted, señor policía? La galleta también está Otro banana Les es de la familia de la banana Mira lo que haces Eres un secuestrador de bananas No hay nada No hay nada Usted no ve absolutamente nada, señor policía Eres un secuestrador de bananas Mira, banana, perdón Porque te hicieron eso Te han hecho lo peor del mundo Y es que este es un secuestrador de bananas ¿Qué hay? ¿Por qué te comes al hijo banana? ¿Se llamaba al hijo banana? Al hijo banana Vamos Aprende a hablar, por favor No, yo hablo bien Usted no me escucha nada No, no, no A ver Vamos a seguir viendo ¿Qué más hay por acá? Oiga, pero Mi pregunta es ¿Usted es el malo o el bueno? Porque yo no entiendo nada Yo soy el malo Y estoy revisando Que sea malo como yo Pero siempre tiene una excusa Que dice que Que no sé Que no hay banana Que no secuestra nada Entonces estoy viendo eso Oye, por cierto Perdón por romper tu sala ¿Me perdonas? Sí, ya, ya No, no te voy a perdonar Y si sigues reventando mi sala Te voy a tener que perseguir Y sacarte de mi casa Porque Oye, ya para, por favor No dañes mi casa Un poquito de agüita Ya está Vamos a seguir viendo Y sigue siendo malo Vamos por aquí A ver, ¿qué ahorita Que va a revisar? Seguro tienes aquí Escondida a más personas A ver Uy Tienes escondida Una serpiente Una serpiente Una serpiente Eso no es una serpiente ¿Qué le pasa? Eso es papel higiénico Eso es papel higiénico ¿No? Lo que está atrás Eso es papel higiénico ¿Usted qué le está pasando? Usted está muy loca ¿Usted está seguro Que es papel higiénico? ¡Es papel higiénico! ¿Y qué más guarda por aquí? Vamos a revisar Aquí debe tener usted Algún secreto Aquí no hay nada Aquí está Nada, no hay nada Que usted pueda llegar a encontrar Porque Yo soy un oficial Totalmente limpio Eso no le creo nada Mira Tienes guardadas Dos cosas allí Que no sé qué son ¿Qué son? Eso es para Eso es para limpiar la ropa Para que mi gorrito de policía Siempre huela rico Y los ladrones digan Oh, qué policía También oloroso ¿Por qué es un policía Tan bueno usted? Yo quiero que sea policía Malo como yo A ver Vamos a ver Si ocultas algo del retrete No oculto absolutamente nada A ver Metase ahí adentro Señor policía Bueno A ver Mire No hay nada Oculta Es un bebé del retrete ¡Eres un asesino de bebé! ¡Eres un asesino de bebé! ¡No! ¿Qué le pasa? Ya puede salir Ya salgo No puedo salir No puedo No puedo salir No puedo salir Ayúdeme Ayúdeme Y no puede salir ¡Ayúdeme! No puedo salir No levante la tapa ¡Quítate! ¿Cómo no puede salir? ¡Señor! Mira lo que hice Te acabas de dar cuenta Lo que acabas de hacer ¡Destruiste todo! No, usted me acabo de encerrar En el retrete Y ha inundado y destrozado Mi casa Ahora yo lo voy a tener Que arrestar a usted Por invasión a propiedad privada ¡No! ¡No! ¡He destrozado! ¡Venga para acá! ¡No me atrapará! ¡No me atrapará! Hola, ¿cómo está el policía abuelo? Hola, señor policía ¿Cómo ha ido su día? No sé Destruí la casa de un policía abuelo ¿Qué te parece? Ah, ¿y usted cree que puede ser arrestado? Yo creo que sí Pero debo pasear un ratito ¿Qué te parece? Eh, sí, por favor Paseame y déjame aquí Que aquí también hay un vehículo Para poder perseguirlo, señor Ok, ahí está Listo Listo ¡Ya me escapo! ¡Ahora sí, corra! ¡Corra porque voy en mi vehículo! ¡De policía bueno! ¡Policía bueno versus policía malo y junior daddy! ¡Que voy por ti!